Pedro Ejiguren, director del Seguro Social Campesino, ratificó el compromiso que tiene la institución con los afiliados del campo y sus comunidades. Esta semana visitó Cotopaxi, Tunguragua y Morona, Santiago. Junto a las autoridades zonales, recorrió el dispensario San Sebastián en la Tacunga, Cotopaxi. Tras una visita técnica, dialogó con la comunidad y medios de comunicación locales. Por la tarde, recorrió el dispensario San Rafael en el Cantón de Patate, en compañía del personal médico y los comuneros. En Macas, provincia de Morona, Santiago, con la presencia del vicepresidente de la República y el presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, se llevó a cabo la Casa Abierta de Salud Integral y Medicina Ancestral, organizada por el Seguro Social Campesino. Para cerrar la agenda, visitaron el dispensario Sevilla Don Bosco, donde constataron las condiciones de servicio a los asegurados y visitaron los huertos del lugar.